Allá vamos a Chapampa Yo me quedé aquí Entre un gran valle de montañas Bajo este inmenso cielo azul Con lluvia o sol por las mañanas Yo me quedé aquí Entre colomos y ganejas Que de sus manos las promesas Ayer cumplieron para ti Es Oxha-pampa Oxha-pampa Campa de paja para ti De ellos por ti Hicieron de las trochas carreteras Sin importarle las fronteras Y lo fundaron para ti Es Oxha-pampa Oxha-pampa Campa de paja para ti Es Oxha-pampa Oxha-pampa Campa de paja para ti Ayer 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 ¡Gracias!